El informe para Canal 15 Salinas En contra de la instalación del mega basurero en Cerro de los Mosquitos Allí estuvieron colectivos de la localidad de Cerro de los Mosquitos, de Soca También hubieron distintas comisiones, entre ellas la comisión de Laguna del Cisne Entre otras varias organizaciones que se manifestaban en contra de esta instalación Se leyó una proclama frente a la Torre Ejecutiva También se entregó allí Y bueno, en realidad la manifestación estuvo cargada de alegría Pasacalles, vinieron un Omnius contratado En el cual también habían vecinos independientes que venían también a sumarse a la movida Ya que, bueno, distintos estudios, entre ellos los de la doctora Piñeiro Y también de la Facultad de Ciencias de la UDELAR Se oponen a la instalación de este mega basurero Porque justamente no tiene las condiciones geográficas del lugar Que posibilite su instalación sin tener repercusiones medioambientales graves En las aguas subterráneas y las superficiales del lugar Y bueno, realmente fue muy emotiva la manifestación Con parlantes, con música Y bueno, tuvo un final feliz Porque el miércoles El ministro de Medio Ambiente, Peña Bueno, dio a conocer la noticia de que momentáneamente se va a estudiar otras alternativas Para ver si puede llegar a o cambiarse el lugar donde se instalaría O buscar otras alternativas a la instalación de este vertedero municipal Para ver si puede llegar a o cambiarse el lugar